Tras siete días de protestas y bloqueo de vías que mantenían paralizada a la ciudad de Ibarra y a toda la provincia de Imbabura, el gremio de transportistas de la localidad decidió culminar la medida de hecho. Esto era lo que necesitábamos, que los transportistas que guardaron sus unidades en sus casas, pero salían a bloquear las vías con piedras, con palos, con todo lo que encontraban, hoy se encuentran libres las vías para circular en el sector urbano y podernos conectar con los cartones vecinos. Agregó que los transportistas aceptaron habilitar las vías tras la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito de incrementar las tarifas del transporte público en todo el país. Y de inmediato, por disposición del representante del Ejecutivo, policías empezaron a retirar los escombros y obstáculos que bloqueaban las vías. Estamos habilitando en este momento también la vía Ibarra-San Lorenzo, por donde nos estamos abasteciendo de productos. Y el día de mañana tienen la disposición el Ejército y la Policía de habilitar la carretera E35. De esta forma, las estaciones de servicio podrán abastecerse de gasolina y los supermercados de productos de primera necesidad, que son escasos en la provincia, desde el pasado fin de semana.